buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu samsung galaxy a 33 para eso hay que entrar en reloj y aquí vamos a si quieres poner la alarma que ya tenemos aquí simplemente pulsar en este botón para eliminarla hay que pulsar en el mismo botón o desactivarla para poner una alarma nueva hay que pulsar aquí en la cruz y ahora elegimos la hora y los minutos aquí también podemos elegir los días si queremos que la alarma se repita aquí podemos pulsar para nombrar la alarma podemos desactivar o activar cada cada una de esas tres opciones o podemos cambiar por el sonido pulsando en esta en esta pestaña y aquí podemos cambiar la melodía o usar un sonido de spotify y aquí pulsamos ahora en guardar y aquí como puedes ver tenemos la alarma puesta para desactivarla pulsamos en este botón para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón o además si quieres eliminarla totalmente de la lista hay que pulsar y sujetarla y ahora pulsamos aquí en eliminar ya no tenemos la alarma y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal